es para el señor Sergei Stuli el segundo lugar para el señor Nelson Guerra y el tercer lugar para el señor el primer lugar, perdón, para el señor Gonzalo Carrasco igual los tres tienen es algo meramente meritorio porque los tres obtienen el primer lugar por ser los mejores en estos momentos en representar a nuestro país y el premio se repartirá entre los tres en partes iguales así que un fuerte aplauso para cada uno y los espero en los próximos campeonatos que empiezan a partir de los primeros fines de semana de octubre en adelante el 13 de septiembre